Muchas gracias Gracias Aló Muchas gracias ¡Venga! Muchas gracias Que les vaya muy bien Gracias El peor barro del mundo ¿Puedo pasar bien? ¡Woohoo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Son 20 para las 5 de la tarde y así termina la fecha la gente ya se va a sus casas y nos despedimos ¿Puedo decir?